Ángel, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, un derbi más, el último de esta primera vuelta contra el Luanko. Un partido un poco trabado, vaya raro, ¿no? Sí, fue más complicado de lo que parece por el resultado. Bueno, sabíamos si nos podían plantear ese tipo de defensa que nos planteó el Luanko en la primera, bueno, durante que estuvo el partido, ese 4-2, 5-1 ahí con el penúltimo un poco arriba y no nos adaptamos y estuvimos por debajo de nuestras posibilidades en la primera parte y bueno, la segunda, por suerte, creo que lo podíamos corregir y bueno, victoria. Bien, que también trabajaron en la defensa del Luanko, vaya defensa más fuerte, más presionante, cosa que se les ha acabado la gasolina. Claro, es lo que tiene, es una defensa que te exige mucho, es una defensa que te aprieta mucho sobre el ataque, pero es verdad que tienes que tener muchas piernas, que las tienen, lo hicieron bien, creo que es una defensa muy difícil de plantear un partido, todos nos gustaría hacer esa defensa en varios partidos, pero es verdad que es muy arriesgada y le salió muy bien, nosotros no nos ajustamos bien y más complicó. Sí, además por momentos era muy dinámica porque estaban en un 4-2 y de repente hacían un 6-0 y luego pasculaban todos para un lado. Sí, creo que el entrenador está haciendo buen trabajo, creo que le costó su tiempo, tuvo mal resultados hasta ahora, pero creo que está cogiendo los frutos ahora, una defensa muy buena. Bueno, buen resultado, lo que pasa que muchos fallos, muchas imprecisiones hubo a lo largo del partido. Sí, ya te digo, la primera parte fue sorpresa para todos, creo que no estuvimos bien ni en ataque ni en defensa, creo que lo reflejamos en marcador, creo que era 12-15 al descanso. Era 12 goles a favor, que son pocos, y 15 en contra, que son muchos, creo que no estamos bien. Lo comentamos, lo comentamos precisamente. Creo que era el propio del equipo. Efectivamente, efectivamente. No era de mérito, no es tan bien, quiero decir, era también mérito del rival, que tenía muy bien trabajado el partido y así lo demostró. Bueno, al final, dos puntos más para la Saka, que ya consolidan al equipo muy arriba y con buena pinta. Sí, a ver, teníamos claro que después de pasar los partidos en teoría difíciles, vamos a decir, contra Avilés, el partido en el grupo, era un miedo que teníamos en el cuerpo técnico que los jugadores se relajase, que piensen que habían pasado partidos difíciles, como te digo entre comillas, pero bueno, sabemos que todos son difíciles, nos quedan ahora tres antes de Navidad, que son muy importantes y donde no podemos bajar el pistón, porque estamos viendo que si lo bajamos, sufrimos. Una cosa positiva que se está viendo es que esos bajones puntuales que se veían en determinados momentos de los partidos, la temporada pasada, ahora el equipo está siendo un poco más constante. Sí, es verdad que hoy tuvimos, te repito, estuvimos por debajo del nivel con muchas imprecisiones, pero es verdad que en ningún momento tenemos ese bajón durante varios minutos que nos hace irnos en el marcador muy abajo, entonces bueno, creo que es constancia, creo que es concentración, creo que es no perder la cara al partido, no perder la confianza, porque a veces los jugadores mismos varios errores te acaban perdiendo la confianza, y creo que es difícil jugar así, creo que no, creo que ahora estamos mejor. Bueno, y por último, tranquiliza un poco a los aficionados sobre los dos jugadores, que vaya susto, ¿no? Dos accidentes de coche esta misma semana, que mala suerte. Sí, bueno, dices accidente de coche y parece que suena mucho más grave de lo que fue, creo que fueron dos golpes y el típico dolor de cuello al ESOES, y nada, pues están ahora ya con alfixo los dos y a ver cuánto están sin poder entrenar. Hablamos de Javi Palacio y Pelayo y tal, sí, sí, dos bajas importantes, porque creo que estaban en muy buen momento los dos, Pelayo viene a hacer muy buenos partidos cuando le dimos minutos, y Javi Palacio en el Oviedo despachó un partido muy bueno, sobre todo un ataque, y eran bajas importantes. El presidente me decía que no, que no eran tan importantes, porque teníamos equipo de sobra, pero se vio que en cuanto nos falta uno o dos piezas, creo que se nota. Bueno, lo que también se vio fue que, por un lado, el retorno de Aladino, que hay que congratularse por él, ¿no? Sí. Pero también el que se le está viendo ya suelto otra vez es a Kevin, a Kevin Salto. Bueno, a Kevin le cuesta siempre, en todas las temporadas le cuesta entrar mucho, creo que es un jugador que no tiene perfil defensivo, que tenemos que ir a varios cambios si entra él, no puede defender, bueno, puede defender, lo digo yo que soy entrenador, quiero decir, igual en otro sitio podría defender, pero bueno, creemos que tiene que hacer solo ataque, y entonces, bueno, hay veces momentos del partido donde prefieres no hacer cambios, o hacer solo un cambio con Diego Cruz, y bueno, eso le dificulta un poco, pero sabemos que va a entrar en cualquier momento y que lo va a hacer bien, porque el ataque es muy importante para nosotros. Bueno, y lo último, ya. Nos queda para rematar ahí un tirónico, ¿no? Para terminar esta primera vuelta. Sí, nos quedan tres partidos muy difíciles, nos queda ir a Nava, que es un partido muy difícil, donde nos lo ponen domingo para que puedan jugar los jugadores que están con el equipo a Sobal, y nos va a ser difícil, nos va a ser difícil, luego recibimos a Deliz. Supuesta clasificación no puede hacernos relajarnos, porque ya estamos viendo que cualquiera, cualquiera nos compite bien. Y luego vamos a Pereda, creo que son tres partidos muy difíciles los tres. Pues nada, lo dicho, enhorabuena, dos puntos y a seguir. A seguir, muchas gracias. Gracias.